Bueno, claro que sí, estamos desde la emisora La Voz de los Moros para todos ustedes que nos están escuchando todos los días por esta emisora. Es una oportunidad de colocarle vida y actitud. ¿Cuántos de nosotros a veces nos falta esa actitud? Podemos tener las palabras como la verraquera, pero nos falta la actitud, la actitud hace mucho. Algunas ideas, céntrate en lo que puedes tener, no te vayas a otros lugares, es imposible controlar ciertas cosas, ciertas personas. Aléjate de la gente negativa que solo busca a veces dañarte tu día. Hoy es un día muy, muy bonito. Segundo, cambia de actitud, pero ante todo cambia de mentalidad. Tus pensamientos, tus palabras son las que crea. Recuerda, la palabra tiene poder y por eso la palabra se hizo verbo. Y cuando tú tienes a Jesús, eres una persona extraordinaria. Del ordinario, haces cosas extraordinarias. Los momentos son neutros. Usted le coloca el sentimiento, usted le coloca lo que es. Otra de las cosas que es muy importante es tener amor propio, amarse, quererse, colocar todo el corazón a aquellas cosas que nosotros amamos. Disfrutar la vida, salir a caminar, leer un libro, bueno, tantas cosas que puedes hacer. Busca apoyo en los demás, muévete, mueve la vida, mueve el entusiasmo y busca personas que sean positivas, entusiastas, que te llenen de sonrisas, que saques esos dientes a pasear. Que es tan importante dentro de nuestra vida. Y sabes qué? Todo se pasa. Tranquilízate. Vamos a calmarnos, vamos a tomar. Respira. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Respira profundo y recuerda que Dios basta. Recuerda esto. Dios es lo más importante en tu vida. Por eso ve a la Santa Misa, ora el Santo Rosario, ora contigo, con tu ser, con tu alma. Respira, cierra los ojos y disfruta la vida. Que Dios te bendiga hoy y siempre. Desde la emisora La Voz de Los Moros, 107.7.